Todos necesitamos inspiración para prosperar. Prosperar no depende del intelecto, prosperar depende de nuestra habilidad para tocar las fibras más profundas de nuestras emociones. Prosperar no es intelectual, prosperar es emocional. Y una de las formas más fáciles de encontrar inspiración es a través de películas, películas biográficas, películas de éxito, películas de éxito a pesar de tener todo en contra o películas de fracaso a pesar de tener todas las papeletas para lograr el éxito. A continuación te ofreceré las que desde mi punto de vista son las películas más interesantes para inversionistas y para emprendedores. Primero, en busca de la felicidad. Tal vez mi película favorita, en busca de la felicidad, es protagonizada por Will Smith y cuenta la biografía, cuenta los hechos reales acerca de la vida de Chris Garner. Y esta película es una de mis favoritas por dos razones. La primera de ellas porque Chris Garner fue alguien que logró cosas increíbles a pesar de tener todo en contra. El segundo aspecto por el cual es mi favorita es porque retrata algunos aspectos de mi vida. Por ejemplo, me encanta este pasaje en el cual Will Smith, que interpreta a Chris Garner, dice lo siguiente. Mientras los demás conversan, yo estoy trabajando. Mientras los demás van al baño, yo estoy trabajando. Mientras los demás toman agua, yo estoy trabajando. Mientras los demás hacen un receso para comer, yo estoy trabajando. Y este era yo cuando recién comenzaba en el negocio bursátil. Esta actitud de todo o nada cuando comienzas, cuando estás emprendiendo un proyecto, te enfrenta inevitablemente con el éxito. Y es uno de los principales motivos por el cual, como agente de bolsa, logré mucho más de lo que lograron la mayoría de mis colegas agentes de bolsa de aquella época. La segunda película que recomiendo es The Moneyball, protagonizada por Brad Pitt. Esta película cuenta la historia real de un entrenador de un equipo de béisbol de bajo presupuesto. Este entrenador desarrolla una fórmula matemática a través de la cual lograba realizar los mejores fichajes, lograba localizar las mejores fichas al menor precio posible. Y de esta forma logró construir un equipo de béisbol increíble, pero de bajo presupuesto. Y él utiliza para lograrlo la estadística y las matemáticas. El hecho es que a partir de ese momento, este equipo pequeño comienza a competir de tú a tú con los grandes equipos de béisbol de la Liga Americana. Es algo muy parecido a lo que ocurre aquí en España con el Atlético de Madrid frente al Real Madrid y al Barcelona. Un equipo que logra los mejores resultados posibles en relación al presupuesto que tiene para realizar el fichaje de nuevos jugadores. En algún momento al personaje interpretado por Brad Pitt le ofrecen un contrato millonario para que entrene a uno de los equipos de béisbol más grandes, a uno de los equipos más poderosos. Este contrato le convertiría en el entrenador mejor pagado de la Liga Americana. Sin embargo, Brad Pitt rechaza este contrato porque él dice y piensa lo siguiente No me retiraré de mi equipo actual hasta que logremos ser campeones. Al final, nunca llega a ganar un torneo porque los grandes equipos, los equipos más poderosos desarrollan este concepto y él pierde su ventaja competitiva y pierde además la gran oportunidad de su vida. Esta película nos enseña que para prosperar debemos estar dispuestos a ir al sitio donde nuestras ideas y nuestro talento podrán desarrollar su máximo potencial. Y a esto no se le llama falta de lealtad o ser un pesetero. A esto se le llama tener olfato de ganador. La tercera película que recomiendo es Wall Street. Es un clásico bursátil de los 80 y es protagonizado por Charlie Chin y Michael Douglas. Es realmente fantástica y creo haberla visto por lo menos en 20 ocasiones. Si te gusta la bolsa, te gustará esta película. Entenderás que no solamente es importante llegar a la cima, sino que tan importante como llegar es mantenerse. Y entenderás también que la única forma de mantenerse en la cima es siendo ético, correcto y legal. Te enseñará que buscar atajos te devolverá la pobreza o te meterá a la cárcel. La cuarta película que recomiendo es Los Piratas de Silicon Valley. Es tal vez la mejor película que jamás han realizado acerca de la biografía de Steve Jobs. Y también, tal vez sin quererlo, de Bill Gates. Muestra al mismo tiempo el lado más brillante, pero también el lado más oscuro de la personalidad de Steve Jobs. Pero lo más interesante es ver claramente cómo Steve Jobs construye un gran imperio en el garaje de su casa, junto a su amigo Steve Wozniak. Es realmente imperdible. La quinta película que les recomiendo es Cielos de Octubre. Es una magnífica película porque cuenta la historia real de un grupo de jóvenes de un pueblo minero, pobre y en decadencia de los Estados Unidos en los años 50. El protagonista de esta película, que termina trabajando en la NASA, tenía el sueño de construir un cohete que tuviese la suficiente potencia para llevar al ser humano al espacio. El padre de este joven era el capataz de la mina del pueblo. Y adivinen en qué quería que trabajara su hijo. Él quería que lo reemplazara en la mina. Si usted es uno de esos padres que quieren que sus hijos lo reemplacen en la mina, le invito a verse esta película. Pero también si eres un joven que tienen este tipo de padres, te invito a verte esta película para que persigas tus sueños. La sexta película es El Lobo de Wall Street. Esta película es fantástica porque te muestra todo lo que no debemos hacer en las inversiones y en los negocios. Pero al mismo tiempo, también te muestra todo lo que debemos hacer para tener éxito en las inversiones y en los negocios. Viendo esta película entenderás por qué todos tus talentos te fallarán si no eres correcto y ético, si no respetas a los demás, si no respetas el dinero de los demás y si no cumples la ley. La séptima película es The Social Network o La Red Social. Es una película que cuenta cómo se crea Facebook en un dormitorio de universidad. Aprenderás y entenderás que no importa si no tienes dinero. Lo que verdaderamente importa es que tengas ideas que generan dinero. La octava película que recomiendo es Hombres de Negocio. Esta película es fantástica porque cuenta la trágica historia de la clase media en los Estados Unidos. Pero no solo de los Estados Unidos, sino también del mundo. Personas que huelen bien, se visten bien y viven bien, pero todo, absolutamente todo, se lo deben al banco. Y también todo, absolutamente todo, depende de su empleo. Con esta película te darás cuenta que no importa si eres un gran profesional o si eres un gran ejecutivo con máster y con doctorado. En algún momento te encontrarás a alguien en el pasillo que te dirá lo siguiente. Mañana no vuelvas. La novena película es Vuelos sin escalas. Es una película protagonizada por George Clooney que cuenta la historia de alguien que se dedica a facilitar el despido de las personas que las empresas necesitan despedir cuando ejecutan un proceso de reestructuración, un proceso de fusión o un proceso de adquisición. En este caso, George Clooney va de ciudad en ciudad visitando las empresas y visitando los empleados que estas empresas desean despedir. Facilita su despido. Les ofrece el paquete de despido. Les ofrece las opciones que tiene para ser despedido. Muestra el lado más cruel del empleo, que es el desempleo. Ir a la calle cuando estás viejo. Ir a la calle sin haber construido activos. Ir a la calle cuando estás lleno de deudas y con familia. Y para terminar, la décima película recomendada es The Boiler Room. Nuevamente muestra la peor parte de la bolsa. Muestra que el objetivo nunca justifica los medios. Si quieres ser rico para siempre, tendrás que actuar de forma correcta para siempre. Busca en tu vida inspiración. Busca en tu vida ideas. Busca en tu vida aprender de los demás. Busca para tu vida aprender de los errores de los demás. Busca en tu vida tener sueños más grandes que tú. Y estas películas serán un buen comienzo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso! Gracias por ver el video